Hola chicos, bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a hacer un vídeo en el que voy a estar 24 horas comiendo comida enlatada Bueno, no va a ser hoy, el vídeo va a ser mañana pero voy a aprovechar que hoy está Leo y me puede grabar para ir al supermercado y llenar la despensa de latas, sobre todo para el desayuno que es lo más importante Por cierto, este vídeo se lo vi a Esther del canal Atrapa tu sueño pero como yo no como ni carne ni pescado y evito productos láceos va a ser la versión vegana Tengo mi mochila, para no coger bolsa de plástico, muy importante siempre llevar una mochila y vamos a ir Cogemos baked beans, muy típico en inglés, podemos coger unos champi palmes, maíz Sabes lo que confiaba que hubiese? Esto, pero en lata, y no hay Me encantaban esas cosas de Heinz ¿Alguno lo mejor puedo comer? Vamos a mirar Leo ha encontrado un meal entero, una comida entera preparada que no hay que mezclar y dice que está bueno Hay baked beans y sausages Pero tendrán leche Eggs Que pena, esto sería perfecto Leo Si hubiese arroz en lata pero creo que me voy a conformar con garbanzos Hemos encontrado mi desayuno Elijamos A ver Peach Sweet and sour cooking sauce Es como verdura con sweet and sour con crema de esta, la de los chinos ¿Cómo se llama? Agri dulce Eso, agri dulce Y la pasta El espagueti Esto es lo que voy a comer hoy Bueno aquí se desayuna mucho beans Se desayunan champiñones Pero no me apetecen Y voy a hacerme un smoothie A ver que tal queda Lo único que voy a tomar que no está enlatado va a ser agua Y ahora sí que sí vamos a preparar un desayuno enlatado Mientras desayuno quería hacer una pequeña reflexión sobre el uso de latas Yo a pesar de vivir un estilo de vida lo más sostenible posible y lo más low waste posible hago mucho uso de las latas ¿Por qué? Porque me parece un envase que es muy 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 bueno para mantener alimentos para siempre tener alimentos en la despensa que no tienen que estar refrigerados y que no se van a poner malos y que además es 100% reciclable lo cual no me siento tan culpable de estos envases al contenedor Si tienes la opción de comprar botellas de cristal es también una muy buena opción porque también es 100% reciclable o lo puedes reutilizar pero las opciones de las latas están muy muy bien siempre tiene que ser una opción que tengamos allí y además es que me parecía muy gracioso porque es algo que nunca he hecho y esto es como la supervivencia porque cuando hay o sea en las películas de los apocalipsis zombie y todo eso lo único que puedes comer en los supermercados que quedan son las conservas en lata así que ese va a ser mi día un día de supervivencia a ver qué tal No os imagináis el hambre pero hambre feroz que tengo el emozio me llenó al principio y hace como una hora cuando estaba haciendo deporte se acabó tenía muchísimo hambre y lo que menos, pero menos me apetece ahora es comerme lo que tengo preparado porque lo bueno lo vamos a dejar para la cena porque va a estar Leo también y lo quiere probar entonces voy a hacer un mix de cosas que no me apetecen pero bueno, no sé a ver qué sale no quiero pensarlo, vamos a la cocina no voy a hacer trampas y voy a cocinar con agua nada de aceite, ni de sal ni nada lo que me voy a preparar va a ser zanahorias, alzantes, champiñones y pinta pues podéis ver el resultado de la vida una menestra de toda la vida de Dios y judías con tomate esto es lo que voy a comer no me importa tanto como luzca la comida si sé lo que es y como sé lo que lleva pues no me importa cuando no sé los ingredientes y tiene una pinta rara acabamos de volver hemos hecho 30 kilómetros en bici y me apetece cualquier cosa menos lo que tengo pero gracias al desayuno que me ha sobrado voy a comer un poco de piña y de melocotón que por lo menos me apetece más porque la otra opción son aceitunas que una datita chiquitita pero no me apetece yo por mí me comería una barrita de esas de datilers pero no puedo así que nada pero antes me has dicho que iba a comer aceitunas pero me apetece dulce ¿vas cambiando? pero no puedes nadar mientras Lea se come esta cosa tan apetecible que no es tan latada y que por lo tanto yo no puedo comer y un compañero de piso deja aquí unos bollitos que tampoco puedo comer os voy a enseñar lo que vamos a cenar digo vamos porque Leo se une chili de verduras que verduras, zanahoria, cebolla y beans espaguetis alfabetis con tomate que Leo dice que están buenos y una sopa de verduras y como yo no puedo tomar patatas pues voy a aprovechar y me voy a tomar mis aceitunas rellenas de ajo hace comida de perro o sea esto tiene un pase prevenzo primero la sopa no tiene muy buena pinta todo tiene textura como latillas dame a ver tú las con tomate bueno un poco dulce esto sabe a esto ¿sabe todo lo que me da igual? chili que mala idea esto esto me voy a saltar yo tu vidrio voy a coger una fajita lo voy a meter dentro pues tiene que estar muy bueno pero pica esto es para los campings yo creo que voy a cenar aceitunas pero esto pica aquí viene mi infancia mi padre era aquí este sabe a más verduras este sabe a más tomate compacto está comestible pues yo voy a comer un poquito un poquito y un poquito muchas aceitunas que voy a picotear si no me queda nada me queda mango y no me gusta está malísimo el mango enlatado ese a ver conclusiones se puede comer comida en lata se puede comer bien puede comer cantidad pero para mí se me queda corto porque yo necesito un cacho de pan un wrap para esto por ejemplo como dice Leo he hecho en falta el arroz he hecho en falta no sé verduras he hecho en falta verduras crudas tipo lechuga tipo ¿sabes lo que te digo? brócoli una semana comiendo esto yo creo que me muero que me muero de hambre y son las 7 de la tarde más fruta que esto si me ha gustado la cena la sopa asquerosa asquerosa no vale que esto no es para el reto esto es el desayuno de mañana cuando pasen las 24 horas de verdad ¿y lo que? avena que no está enlatada pero de verdad que no me lo voy a comer ojalá pero no que es para mañana que si no no tenemos desayuno ¿vale? ojalá buenas noches a la sola y que no a la sola Gracias.